Música 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 Conectada la luna, Señor, sus banderas, sus almas que viven, hoy con ellos ganar libertad. Y sobre alas de gloria al San Pueblo, trono digno a su gran majestad. Trono digno a su gran majestad. Y sobre alas de gloria al San Pueblo, trono digno a su gran majestad. Y sobre alas de gloria al San Pueblo, trono digno a su gran majestad. Música 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 Música